Música América Latina y mundo entero Muy buenas tardes, bienvenidos a Somos Yosineri Paredes, gracias por acompañarnos en una emisión, más antes de comenzar yo los quiero invitar a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy Somos, el programa cultural de Telesur inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo El Palacio de Bellas Artes de México inauguró recientemente una exposición en honor al artista plástico del país, Francisco Castro Leñero, al cumplirse un año de su fallecimiento Además, llegamos a Países Bajos para conocer patrimonios del mundo Todo esto y mucho más hoy en Somos Esta y mucha información cultural más hoy a quien somos y yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que en este momento están apareciendo en sus pantallas para que nos escriban cualquier sugerencia o cualquier comentario y con mucho gusto les vamos a responder Nos vamos a una breve pausa No se vayan Ya regresamos Es momento de comenzar nuestro recorrido cultural y para eso les queremos compartir que en el Palacio de Bellas Artes de México recientemente se inauguró una exposición en honor al artista plástico mexicano Francisco Castro Leñero al cumplirse un año de su fallecimiento y es que la exposición Una Lógica de la Belleza llegó al Palacio de Bellas Artes como un homenaje a uno de los máximos exponentes del arte abstracto mexicano Francisco Castro Leñero La muestra a través de 60 obras entre pinturas esculturas grabados y gráfica es una retrospectiva que analiza las transformaciones de Castro Leñero a lo largo de sus cinco décadas de trayectoria artística Una Lógica de la Belleza son dos conceptos contradictorios en el que se aplica en un sistema cerebral matemático y austero que el artista pudo conjugar con su trabajo La exhibición estará disponible al público hasta el día 3 de diciembre de este 2023 Y ahora queremos compartirles que el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México presentó estudios para la correcta conservación de la lápida de Pacal la cual está ubicada en Palenque en el estado de Chiapas y es que una serie de pruebas físico-químicas se realizaron ya para identificar cuáles eran los materiales más idóneos para la limpieza pero también para la conservación del importante bien patrimonial el cual proviene de la cultura maya También se tomaron muestras las cuales serán sometidas a estudios por el mencionado instituto y por la Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museografía de México Estos análisis van a medir las condiciones climáticas como la temperatura y la humedad de la loza de más de dos metros de ancho y casi cuatro de alto en el que bajo relieve narra la vida de Pacal un gobernante maya y sus ancestros Los trabajos forman parte del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas para la conservación del patrimonio y la cultura precolombina Y fíjense que la película brasileña Retratos Fantasmas dirigida por Cleber Mendoza fue seleccionada para competir por una nominación en la próxima edición de los premios Oscar a realizarse en el año 2024 y es que la Academia Brasileña de Cine y Artes Audiovisuales anunció que la cinta estará presentando representando al gigante latinoamericano en la pugna por una nominación en la categoría de mejor película internacional en la venidera edición de los premios Oscar Retratos Fantasmas es un documental que retrata la ciudad de Recife capital del estado de Pernambuco en Brasil y las grandes salas de cine que formaron parte importante de la localidad sirviendo como sitios de reunión durante el siglo XX así como su posterior abandono y estado actual La lista nominada al premio cinematográfico de la Academia Estadounidense será publicada a inicios del próximo año Y continuamos con este recorrido cultural por Brasil y es que la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro le otorgó la medalla Tiradentes a la cantante y ministra de Cultura brasileña Margaret Meneses esta entrega es en reconocimiento y en este recorrido cultural llegamos hasta Argentina en donde ya inició la 37ª edición de la Fiesta Nacional del Teatro el encuentro de artes escénicas independientes más importantes de este país les cuento que 32 obras de teatro entre dramas y comedias son parte de un total de 100 funciones distribuidas en diversos recintos culturales de las provincias argentinas de Catamarca y La Rioja el encuentro cultural se desarrollará hasta el miércoles 20 de septiembre en el que además se llevarán a cabo actividades como talleres formativos charlas y presentaciones de libros la cita cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y el Ministerio de Cultura de Argentina y se realiza en el marco de las celebraciones por los 40 años de regreso a la democracia al país austral compartirles que el Museo del Palacio de Hong Kong en China acogerá la exposición contemplando a San Xindui desde el 27 de septiembre y hasta mediados de enero del año 2024 la exposición contemplando a San Xindui es organizada conjuntamente por el Museo del Palacio de Hong Kong junto a los museos de San Xindui en Guanghan en el centro sur de la República Popular China y el sitio Yinxia en Chengdu ubicado a 12 kilómetros al norte del centro financiero de Chengdu al suroeste del país la muestra destacará los últimos descubrimientos arqueológicos de las rinas de San Xindui en la provincia de Sichuan y representará 120 objetos que datan de los años 2600 y 4500 la exposición consta de cuatro secciones miradas eternas vida urbana en San Xindui dioses y chamanes en San Xindui y el origen y herencia de San Xindui donde cada una explora facetas de esta cultura y fíjense que este jueves en el Teatro Nacional de Caracas en Venezuela se realiza un homenaje al reconocido cineasta y dramaturgo Román Chalbó quien falleció este martes pasado a la edad de 91 años y es que en un emotivo encuentro que contempló discursos presentaciones musicales proyecciones de sus trabajos en el cine y escenificaciones teatrales representantes de diversas disciplinas artísticas de Venezuela bajo la iniciativa Todas las Artes por Román se reunieron hoy en la capital del país bolivariano para homenajear a uno de sus grandes exponentes del cine local el encuentro ya cuenta con la participación del grupo musical Madera la compañía nacional de teatro y la villa del cine la escena cultural venezolana acompaña a familiares del realizador y se despide del maestro del mundo cinematográfico y poeta como lo era Román Chalbó es momento de irnos a una pausa pero antes los dejamos con la invitación del escritor venezolano Julián Márquez a la décimo cuarta edición de la Feria del Libro de Caracas la cual finalizará este próximo domingo 17 de septiembre vamos y volvemos para invitar a la colectividad del pueblo venezolano a la comunidad caraqueña a que asistan a los espacios del palacio municipal para que se integren y participen de manera festiva en esta gran feria del libro de Caracas estamos de regreso gracias por continuar con nosotros a quien somos ahora queremos invitarlos hasta Venezuela en donde ya se instaló la edición número 14 de la Feria del Libro de Caracas 2023 un espacio de encuentro cultural para fomentar la lectura y que brinda además diferentes actividades recreativas para adultos y para niños de la capital venezolana es que nuestro compañero Gustavo Prada visitó el lugar y nos cuenta las experiencias de la población adelante el centro de la capital recreativa crónica ensayo una oferta yo creo que bastante completa para diferentes gustos más de 30 autores internacionales han sido homenajeados en Afilbén y más de 60 países invitados han mostrado parte de su historia como centro de intercambio cultural para nosotros es importante poder compartir con el resto de nuestros conciudadanos de nuestros nacionales de nuestros amigos todo lo que es la cultura islámica la fe islámica nuestro mensaje como religión de paz de cortesía de tolerancia y de reencuentro entre todas la fe estamos desarrollando mucho lo que es la historia del Corán la escritura la letra la diferencia que hay entre Egipto Siria como desarrollan su modalidad y hablar entonces estoy llevando una lectura del Corán que tiene escritura práctica y unas revistas de pequeños relatos árabes en donde nos explican como ven ellos realmente su historia y su cultura pese a vivir en una era digital los jóvenes aprovechan la oportunidad para tener una experiencia más cercana con los libros siempre he considerado que los libros tienen alma el libro digital no te permite hacer eso el libro físico te permite tocarlo ojearlo tiene más corazón un libro físico es más interesante siempre cuando tú tienes un libro físico a mí cuando me regalan libros físicos o cuando compro un libro físico es la mayor felicidad para mí en esta décimo cuarta feria del libro de caracas se realizarán más de 70 actividades organizadas entre ellas salas de lecturas bautizos de libros obras de teatro y la participación de orquestas musicales gustavo prada y marcos da silva telesur y este viernes en nuestro programa vidas vamos a disfrutar sobre la trayectoria de clara rodríguez su pasión y talento en el piano la llevó a ser una artista reconocida en todo el mundo nos dejamos con un poco de esta gran historia veamos venezolana amante de los sonoros desde niña dedicada a la musicalidad de su país natal pero también una gran estudiosa del piano con trascendencia a nivel mundial clara rodríguez es una artista innata que por muchos años se ha dedicado al piano instrumento que según ella es la extensión de sus manos define sus manos como una simple extensión de la música que emana del piano al que se ha dedicado toda su vida para clara el amor por la música pero especialmente por su instrumento el piano ha sido el motor para todos los logros como intérprete y creadora desde niña hasta hoy bueno el piano es el rey de los instrumentos porque es un un piano no necesita que lo acompañen lo acompañen como por ejemplo un violín aunque el violín también es muy bueno pero tienes la armonía y tienes la melodía y es complejo porque nosotros con las dos manos podemos hacer muchas voces cuando yo era niña de siete años que estudié con Guilmar Marváez aquí en Caracas me gustaba mucho me gustaba me tuve que aprender a practicar y la práctica y el estudio y el entrenamiento es imprescindible no no puedes nunca dejar de estudiar Clara Rodríguez se ha convertido en una embajadora de la música de Venezuela y para el mundo comprometida y llena de seguridad por representar a su país y su música pero también de llevar en alto las interpretaciones de grandes compositores de la historia con una esencia que ella ha podido cultivar y precisamente mañana es viernes para disfrutar de nuestro programa Cultural Vidas como todas las mañanas de viernes lo podrán ver a las nueve en Bogotá y Quito a las diez en La Habana y Caracas y a las once en Buenos Aires como siempre ya lo saben estaremos un programa imperdible y con esa información nos vamos una pausa no se vayan regresamos ¡Gracias! y en este tercer bloque dedicado a los patrimonios culturales del mundo vamos a viajar hasta los Países Bajos y nuestra primera parada será en la red de molinos de Kinders Day Elshout veamos Kinderdijk es un pueblo neerlandesco se localiza en Albacel Ward en la confluencia de los ríos Lake y North en la provincia de Holanda Meridional Países Bajos esta propiedad ilustra todas las características típicas asociadas a esta tecnología pólderes canales de drenaje tres estaciones de bombero dos esclusas de descarga y dos casas de asamblea de la Junta del Agua los molinos se han conservado en buen estado se dividen en tres categorías ocho molinos redondos de ladrillo diez molinos octogonales de techo de paja y un molino de poste hueco gran parte de Holanda yace bajo el nivel del mar en la edad media inició el reclamo del territorio uno de ellos fue el de polder de Albacer Ward en la confluencia de los ríos Lake Nord y Merwet el cual finalizó en el siglo XIV con la creación de Neer Ward y Over Ward que canalizaron toda el agua a pesar de su construcción las inundaciones no cesaban y el nivel del río iba en ascenso por lo que entran en escena los molinos de Kinderdijk instalados en el siglo XVIII al noreste del polder cuya función era canalizar agua hacia el mar las instalaciones en el área de Kinderdijk el Schout demuestran la destacada contribución de los holandeses a la tecnología del manejo del agua el paisaje resulta atractivo por la justa posición de sus rasgos horizontales representados por los canales diques y campos con los ritmos verticales del sistema de molinos esta red de molinos fue declarada Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en el año 1997 aunque desde 1993 los 19 molinos monumentales fueron listados como monumentos nacionales para su debida protección continuamos nuestro recorrido por los patrimonios de Países Bajos pues ahora toca el turno de que conozcamos la zona de circunvalación de canales fundados en el siglo XVII en Amsterdam dentro del Singelgrad veamos el conjunto urbano histórico del distrito de los canales de Amsterdam fue un proyecto que nació para una nueva ciudad portuaria construida a finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII esta red se une entre sí del oeste al sur del casco histórico junto al puerto medieval que lo rodea acompañado por el reposicionamiento hacia el interior de los límites fortificados de la ciudad estos espacios permitieron el desarrollo de un conjunto urbano homogéneo que incluye casas a dos aguas y numerosos monumentos Amsterdam está situada a la desembocadura del río Amstel frente a la antigua bahía Ige a dos metros bajo el nivel del mar y rodeada de pólderes cuando se decidió acometer el proyecto que la convertiría en una ciudad de canales había un pantanal a sus alrededores aunque esta ciudad se le compara con Venecia en Amsterdam los canales son completamente artificiales y las 90 islas unidas por 400 puentes que la componen se dividen en una serie de canales concéntricos y radiales en esta ciudad habitan un total de 850 mil personas y unos 5 millones de turistas anualmente se dan cita en Amsterdam esta ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el año 2010 y de esta manera concluye nuestro recorrido cultural por el día de hoy y nos queremos despedir con el video remasterizado del tema Mambo número 8 una de las composiciones más conocidas del músico y maestro cubano Damaso Pérez Prado quien falleció un día como hoy del año 1989 nosotros nos vemos aquí en Somos mañana ya lo saben misma hora mismo canal que pasen una excelente tarde de la humanidad